¡Suscríbete al canal! 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 El amor de la gente por los colores del crema. La idea es que nosotros tres, como poder plasmar esa idea, que nadie la tuviera más que nada, que ninguna barra sudamericana tuviera un rambo, un telón como el de nosotros. Quiero que quiera, vamos a su crema. ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos! ¡Vamos América! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Vamos América! ¡Vamos América! ¡Vamos América! ¡Vamos América! ¡Vamos! ¡Vamos a regresar! Campeones, no tengo duda Jugadores, póngale huevos La vuelta vamos a dar La hinchada de la cabeza te vale ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Jugadores, póngale huevos La vuelta vamos a dar La hinchada de la cabeza te vale ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Oooooooo dale a peee, dale a peee, dale a peee. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Bol! Con la orquesta y con la banda Llamemos para la norte Que allá se canta con toda el alma Mi corazón, pintado mi color Te quiere el campeón Que siga donde vas La vuelta que le dan Si pierdes o ganas Te quiere el campeón ¡Vamos a la mosaico! Ahí está el mosaico de la gente de América Y ahí está el mosaico de la gente de América Que allá se canta con toda el alma Mi corazón, pintado mi color Te quiere el campeón Que siga donde vas La vuelta que le dan Si pierdes o ganas Te quiere el campeón No, que siga donde vas Mi corazón, pintado mi color Que siga donde vas Y aquí está el mosaico de la gente de América Laura que siga donde vas A la vuelta que le dan Decida donde vas Mi corazón, pintado mi color Que siga donde vas Lo que siga donde vas Se pierdes o ganas Mi corazón, pintado mi color Es diré ¿Y si pierdes? Muchas gracias qu Tommy La vuelta que se canta con toda el alma ¡Gracias! Si pierdes o ganas, te quiere de verdad. Ser Azuqueva es un sentimiento. Ser Azuqueva es un sentimiento. Hoy hay que ganar Azuqueva para festejar. Para mí, el América es uno de los amores de mi vida y sobre todo es lo que me vincula con mi familia. Para mí, para mí el América es todo, güey. Desde 1978 a los seis años, amo el América, güey. Pura pasión, amor. Los partidos que te das cuenta que el show no está ahí abajo, está acá arriba. Si metes un gol ahorita en América, te doy mil barros para cubierta. ¿Cómo? Te doy 100 dólares para cubierta. Ya dijo. Se ven en el América ahorita, con la chelos, te doy 100 dólares. No, no, no. Gol, 100 dólares. ¿Y si ganan? 150. No, no, sí. Busca. ¿Es un gol? No, sí. No, sí, no, sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Gracias! El amor a mi equipo, pocos no entenderán la pasión que siente este tipo Pasión por los colores, cantar en la tribuna festejando anotaciones Colgado en la alambrada, los bombos y metales de la hinchada Lágrimas y sonrisas, pagadas las apuestas, bien abiertas las cornisas El sol pega de frente, natural es el feeling Con un solo tema mato lo que tienes, Rory Pues, gran fiesta Terminamos ganando 1-0, apretado el marcador Nicky siempre viene a salvar las papas al horno Este día no lo voy a dudar en toda mi vida Creo que cuando me muera estaré recordando este día Centenario solamente voy a vivir uno Espero dos, pero es muy difícil Son las cosas por las que uno vive Los momentos por los que uno lucha Espero estar en más momentos de la América Viajar más con el equipo Estar en todos los partidos del equipo Feliz centenario a todos Mañana corro ¡Águilas! 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 ¡Águilas!